Un total de 30 cheques se entregaron este miércoles a jubilados, pensionados y familiares definados como pago atrasado de vacaciones y a Guinaldo desde hace 6 años de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así lo comentó la oficial mayor Maribel Aviles Ozuna. Más de un millón de pesos, casi dos millones de pesos. Lo que se va a hacer es se va a pagar a todos los trabajadores, policías, jubilados y pensionados que no se les había pagado desde hace 2, 3, hasta 5, 6 años. Hay gente que salió hace más de 4 o 5 años y no se les había pagado su finiquito. Entonces ahorita se les va a pagar el finiquito de todas sus prestaciones irrenunciables que tienen años esperando ese pago. Ante la inconformidad de una ciudadana por recibir 6 mil pesos, Aviles Ozuna agregó que es un apoyo que se debió de haber liquidado cuando los empleados se retiraron. No, lo que pasa es que hay algunas personas que se les hace descuentos por préstamos que tenían o cosas así, pero no es esa cantidad. Independientemente de estos, hay cerca de 60 millones de solicitudes de pensiones y jubilaciones. 60 millones de pesos en lo que sea deuda, no en personas. El pago se pudo realizar, ya que el concepto no está contemplado por la Ley del Servicio Civil y en caso contrario, el convenio prescribe después de dos años. Por su parte, el alcalde Jaime Díaz Ochoa reconoció el trabajo realizado por los elementos de la corporación. La parte es muy sensible porque como bien decía, ahora sí que la señora que se acercó y me expresó a nombre de los elementos, precisamente el ánimo de buscar cómo tenemos que ajustarnos, como lo ha expresado el oficial mayor, gracias al síndico procurador por la parte del aval jurídico para poderlo sacar adelante, pues que ajustarnos ahora sí que a tiempos y espacios y a cuestiones jurídicas. Pero eso, eso no es el, digamos, el valor más sustantivo de la entrega generosa que por más de 25, 30, 40 años tuvieron ustedes al frente de la corporación. Para Enlace Informativo, Michelle Parra.